Hoy es viernes 23 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Areño y les doy la bienvenida. Mil millones de pesos se exigían por la liberación de Alberto Ropero Sánchez de 56 años, quien había sido secuestrado el pasado 23 de agosto y dejado en libertad, la mañana de este viernes en zona rural de Pelaya, cuando los secuestradores pretendían cambiarlo del lugar de cautiverio y notaron la presencia militar. En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció Brian Steven Hernández luego de ser herido con arma de fuego en un hecho registrado en el municipio de San Alberto César. La víctima de 23 años fue atacada por arma de fuego el pasado 10 de septiembre, momento en el que fue abordado por dos sujetos, con quienes al parecer tenía problemas personales. La madre de una niña de 12 años jamás imaginó que al leer el diario de su hija se enteraría que estaba siendo víctima de violación por parte de su padrastro, quien fue capturado meses después en el municipio de Santana, en el departamento del Magdalena. Estos hechos se registraron entre el 2020 y 2021, justamente en el sector conocido como Lorenzo Morales, aquí en Valledupar. En un accidente vehicular falleció la propietaria de la danta de Manaure, Teresa de Jesús Lázaro de Gómez, de 80 años. El siniestro se registró en la vía San Roque, jurisdicción de Curumán y César, luego de que el conductor del vehículo chocara contra un árbol. Tras el accidente, Teresa de Jesús salió con vida y fue trasladada a la clínica cardiovascular de Valledupar, en donde falleció la mañana de este jueves. El próximo 28, 29 y 30 de septiembre se realizará el octavo encuentro de memorias en la ciudad de Riohacha, en La Guajira, en donde participará Jaime Blanco Maya con el fin de intercambiar experiencias entre responsables y afectados para la elaboración de propuestas en miras hacia el nuevo escenario en que se encuentra Colombia. Todo esto hacia la construcción de paz total. Por el contrario, Jaime Blanco Maya no pedirá perdón a las víctimas. En el barrio Dangón de Valledupar fue capturado un hombre de 47 años, presuntamente por el delito de acceso carnal violento, con una menor de 13 años. El capturador responde al nombre de Jimmy Ríos Martínez, quien según las autoridades, mediante la modalidad de chantaje y engaño, le daba dulces a la menor para atraerla hasta su casa y abusar de ella. Es de mencionar que el hecho se registró en el año 2018. Habitantes del barrio Panamá, en el sur de la capital del departamento del Cesar, piden urgentemente se ha solucionado el problema que tiene afectadas a las viviendas aledañas al proyecto Villa Bolivariana. El llamado es a la constructora Carvajal y Soto, quien está a cargo del proyecto. Pero, ¿cuál es el problema? Véalo. El gremio de ganaderos del Cesar realizará este 26 de septiembre una marcha contra el avijeato, además de la alza de gasolina. En contra de las reformas que este gobierno quiere implementar, eso también es algo que nos compete a todos nosotros los productores del campo, porque nos van a subir la gasolina, van a subir todas las cosas que nosotros utilizamos en el campo para poder producir. Entonces, vamos a salir este día 26, la reunión comenzará a las 9 de la mañana en 5 esquinas y vamos a caminar por todas las 17 hasta las 9 y nos concentraremos en el Parque de las Madres. Luego de que este medio de comunicación divulgara la noticia de un aruaco de 13 años que se encuentra desaparecido tras caer al río Diluvio en el corregimiento Villa Germán en la jurisdicción de Batedupar, los organismos de socorro iniciaron la búsqueda para dar con el paradero del cuerpo del menor.